Es para nosotros un alto honor poder festejar este, nuestro Día Nacional de Bomberos Voluntarios aquí en la plaza, en compañía de todos ustedes. Y, bueno, haciendo honor a lo que nos gusta, que es estar cerca de la gente. Hoy tenemos mucho público y agradecemos también por eso. Y invitarlos a todos mis compañeros, no solo los de nuestro cuartel, sino los de todos los cuarteles de bomberos voluntarios a lo largo y ancho de nuestro país, a que sigamos firmes en el camino del servicio. Nuestra vocación nos demanda a veces servir en situaciones de riesgo, a veces en situaciones aún de riesgo de nuestra propia vida. Y eso lo podemos lograr, además de nuestra vocación, gracias a la preparación y al espíritu que tenemos cada uno de los que abrazamos nuestra profesión. Y también nunca debemos olvidar que todo esto lo podemos lograr gracias al apoyo incondicional que tenemos de nuestras familias en primer lugar, de las comisiones directivas y los cuerpos de apoyo, como nuestros queridos veteranos, que están día a día trabajando y colaborando codo a codo con toda la ciudad para que obtengamos todos los elementos y todos los medios, no solamente técnicos, y a veces la formación y la capacitación que requiere montones de horas de esfuerzo que cada uno de ustedes y cada uno de todos los bomberos voluntarios les dedicamos a lo largo del año. Los bomberos no solo estamos cuando vamos a cubrir las alarmas, sino que hay un montón de horas, puertas adentro de la institución que le dedicamos a la formación para estar cada vez mejor preparados para poder enfrentar cada uno de los desafíos que nos demanda cada alarma y cada vez que suena la alarma justamente le damos riendo suelta a nuestra vocación, pero para ello debemos estar preparados y eso también lleva otro esfuerzo aparte. ¡A la lucha todos juntos al llamado del rebelde! ¡Defendemos nuestro lema, sacrificio, valor y abnegación! La sirena en su voz es pridente, lo reclama a todos valor y en el pecho lo avienta la duda ante el grito de nuevo en calor cuando ya el temor ha pasado y renace la calma y la paz de los rostros de grises y areles que el tremeando esfuerzo se está y lo reclama a todos y la paz y en el pecho y en el pecho Gracias por ver el video.